Historia de la filosofía por Giovanni Fornero Volumen 4, 70, parte octava La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 3 Filosofía y teología de Tillich a los teóricos de la muerte de Dios 934, Van Buren, la muerte semántica de Dios Aunque Van Buren, contrariamente a lo que se afirma comúnmente, no pertenece en sentido estricto a la Death of God Theology, públicamente negada por él, su posición, al menos por cuanto se refiere a su obra principal, presenta algunas convergencias de fondo con aquella. En efecto, también para él, el Dios tradicional del teísmo muere de la muerte de mil cualificaciones y Jesucristo es todo aquello que hay de Dios. Sin embargo, la muerte del absoluto presupuesto por su discurso no es una muerte real, Hamilton, o una dialéctica altícer, sino semántica. Tanto es así, que en su pensamiento, Dios, más que desaparecer del horizonte humano, acaba por configurarse como objeto de fe y de invocación. Paul Matthews Van Buren, nacido en 1924 en Virginia, Estados Unidos, cursó sus estudios en Harvard College y a continuación en Basilea, bajo el influjo de Karl Barth. En los años 60, obtuvo la cátedra de Religious Thought en la Facultad de Religión de la Temple University de Filadelfia, en Pensilvania. Su obra más conocida es The Secular Meaning of the Gospel, Nueva York, 1963. En su obra, Van Buren sostiene que para responder adecuadamente al interrogante suscitado por Bonhoeffer, ¿Cómo puede el cristiano, siendo él secular, interpretar su fe de un modo secular? Es preciso situarse en la óptica de la filosofía analítica de nuestro siglo, entendida, más que como escuela o doctrina, como método consistente en analizar lógicamente la función de las palabras y de los enunciados, tanto en el uso normal como en el anormal. Con la guía de este método, que refleja el modo en que nosotros pensamos, hablamos y la entendemos hoy, Van Buren afirma que las proposiciones de fe no tienen un sentido cognoscitivo, en cuanto carecen del requisito epistemológico de la verificabilidad empírica. En efecto, desde el punto de vista estrictamente cognoscitivo, el lenguaje teológico acaba siendo un farfullar privado del significado nonsensical, construido, igual que el metafísico, mediante un simple abuso de palabras. En consecuencia, tomado el camino del ateísmo semántico, Van Buren escribe que el uso no objetivo de la palabra Dios no consiente verificaciones y por lo tanto está privado de significado. El aspecto empírico que está en nosotros encuentra la raíz de la dificultad no en aquello que se dice de Dios, sino en el hecho mismo de hablar de Dios. El problema, continúa nuestro autor, no se resuelve tampoco con la sustitución con otras palabras de la palabra Dios. Incluso, si sustituimos la letra X, el problema sigue existiendo porque la dificultad concierne entonces al modo en el cual X funciona. Como ejemplificación tipo del hecho de que cualquier palabra que no remita a alguna posible verificación empírica de su contenido habla de algo que para nosotros, rigurosamente hablando, no existe. Van Buren cita la conocida palabra de Anthony Flew, que habla de un supuesto pero inverificable jardinero, Dios, el cual, precisamente por ser tal, no se diferencia de un jardinero inexistente. ¿Quieres decirme en qué difiere aquello que tú llamas jardinero invisible, imposible, eternamente huidizo, de un jardinero imaginario o incluso un jardinero inexistente? Así es como una bella y frágil hipótesis puede matarse gradualmente, con la muerte de mil cualificaciones. Excluida la validez cognoscitiva de las formulaciones teológicas, ¿qué validez tendrán entonces las proposiciones de la fe? Dicho de otro modo, el problema del evangelio en una edad secular es un problema de la lógica de su lenguaje aparentemente falto de significado. Desarrollando un tipo de discurso que se remite a las tesis de R. H. Hart, J. T. Ramsey y R. B. Bright White, que en un libro de 1955 titulado An Empiricist's View of the Nature of Religion's Belief, había asimilado las aserciones religiosas a las morales. Nuestro autor declara que el lenguaje de la fe presente en el evangelio no tiene una función descriptiva, sino prescriptiva, en cuanto se limita a recomendar un posible comportamiento en el mundo. En otros términos, partiendo del reconocimiento de la pluralidad de los lenguajes efectuado por Wittgenstein e inspirándose en la forma modificada y ya no rígida del principio de verificación formulada por Gilbert Ryle, con la frase El significado de una palabra es el uso de tal palabra en el contexto en el cual ella se encuentra. Van Buren declara que las proposiciones de fe, aún estando faltas de un significado cognitivo o cosa o cosal, resultan existencialmente significantes en cuanto expresan una particular perspectiva del mundo y la consiguiente intención por parte de quien las pronuncia de actuar conformemente a ellas. Para expresar el concepto de tal perspectiva sobre el mundo, que implica un compromiso por parte del espectador, Van Buren emplea el término holandés utilizado por Hare, Blik. El blik es un efecto de ángulo visual en virtud del cual nosotros vivimos en un mundo en vez de en otro y del cual damos demostración empírica en la vida de cada día. Aún no teniendo un significado metafísico y cognitivo, el Evangelio, en cuanto portador de un blik, posee pues un significado ético y empírico pragmático, o sea, un significado secular. El análisis lingüístico permite, pues, según Van Buren, descubrir un significado del Evangelio que se adapta bien a la mentalidad y al universo del discurso de nuestra época. En consecuencia, Van Buren piensa hallarse en neta ventaja con respecto a los teólogos existencialistas y a todos aquellos que, como Bonhoeffer, han tratado en balde de elaborar un lenguaje teológico funcional para un mundo ya adulto. Dirigiéndonos al método del análisis lingüístico para encontrar el significado del Evangelio, seguiremos una línea de conducta distinta de la mayor parte de aquellos que han trabajado en el problema de la fe en el mundo, que se ha hecho mayor de edad. Nosotros no rechazamos las instituciones que el existencialismo ha contribuido a dar, pero no podemos olvidar que nuestra cultura de la lengua inglesa tiene una tradición empírica y que el mundo de hoy tiende a estar cada vez más empapado de tecnología e inmerso en el entero proceso industrial. Si de esto hay que lamentarse o estar contentos, está por decidir. El lenguaje de los teólogos existencialistas parece extraño para el hombre cuyo trabajo, cuya comunidad y vida diaria están insertos en el contexto del pensamiento empírico y pragmático de la industria y de la ciencia, excepto tal vez en momentos de excepcional crisis personal. En su vida de cada día, el pensamiento de este hombre, y de todos nosotros, somos más o menos este hombre, refleja el ámbito cultural en el cual vive. Él piensa de un modo empírico y pragmático. Como se puede notar, Van Buren, análogamente a Cox y a buena parte de la teología de la secularización de los años 60, parte del postulado, de ningún modo incontrovertible, según el cual el individuo actual no advertiría inquietudes e interrogantes de tipo existencial, sino solo preocupaciones y disgustos de tipo pragmático. Según nuestro autor, la normativa de la perspectiva cristiana, su blick, está representada por la serie de sucesos que se refieren a la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. De Galileo, la epistemología secular de Van Buren subraya sobre todo la extrema libertad de espíritu y la entrega al prójimo. Por eso vivió y por esto fue condenado a muerte. Convencido de que antes de la Pascua no había ningún cristiano, Van Buren afirma que solo en la Pascua el ejemplo de Jesús se hizo contagioso, provocando en sus discípulos un blick radical, del cual nació su voluntad de predicación. En otras palabras, en la Pascua, los apóstoles descubrieron que Jesús tenía un poder nuevo, que antes no había tenido o no había ejercido, el poder de suscitar la libertad también en ellos y a través de ellos mismos a todos los hombres. El sentido secular del Evangelio reside pues en el acaecimiento de una libertad que hace libres, o sea, una libertad que transforma completamente a aquellos a quienes captura. En consecuencia, vivir cristianamente significa vivir el blick de los primeros discípulos y hacer de Cristo el modelo de una nueva vida libre y liberadora para todos. Después de su obra cumbre, Van Buren ha publicado una colección de artículos titulada Theological Explorations, Nueva York, 1968, en la cual sostiene que hacer teología no significa partir de un campo base bien determinado, esto es, de doctrinas indiscutidas y con un equipamiento seguro, esto es, con métodos probados, sino aventurarse en una serie de exploraciones conscientes de su problemática y riesgos de fondo. En una obra posterior titulada The Edges of the Language, Nueva York, 1972, Van Buren, desarrollando y repasando las ideas de su obra cumbre, proclama que Dios no está fuera del lenguaje, sino en las fronteras del lenguaje. Esta tesis, que está acompañada por un rechazo de la imagen del lenguaje, como jaula para pájaros, se motiva a través de la elaboración de una doctrina del lenguaje como plataforma. En el centro de la plataforma lingüística, sobre la cual estamos y que continuamente ensanchamos, argumenta Van Buren, está el lenguaje donde nosotros nos movemos bien, o sea, el lenguaje regulado de la vida diaria y de las ciencias. Fuera del centro, en la periferia, está el lenguaje de las analogías, de las metáforas y de las paradojas, que se basan en una extensión de las reglas de uso válidas en el centro. En las fronteras últimas del lenguaje, más allá del centro y de la periferia, y en los límites de lo no decible, está el lenguaje teológico, gracias al cual el creyente, empujado por la fe, va más allá de la grisura del lenguaje diario y científico, alcanzando el misterio. En un escrito posterior, Theology Now, 1974, Van Buren afirma que, sea considerando a Dios desde el punto de vista del lenguaje secular y experimental, sea considerándolo desde el punto de vista de las fronteras del lenguaje, se sigue siendo de lo absoluto, solamente el extremo límite de nuestras posibilidades humanas, alineado con nosotros, como sin duda lo sería dentro de este cuerpo mortal. En cambio, observa nuestro autor con un tono bartiano, sólo aquello que es imposible e incoherente, empíricamente insignificante e irrelevante, puede liberar sólo el Dios que es gracia. Esto es lo que todos nosotros debemos recordar, si ha de haber una teología hoy. Después de haber partido del ateísmo semántico, Van Buren, más que arribar al puerto de una negación radical, acaba pues en la invocación nostálgica de un Dios gracia, totalmente otro que el fabular humano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!